Estamos haciendo un vídeo esta mañana temprano, aquí desde el huerto de Robohermoso, en la muela harta, el punto más harto. Aquí vemos una panorámica de los morrones, los hermanillos, Pinal Negro, Cañas Someras, Las Lastrillas, Pedro Miguel, Gircobo, La Cuesta La Losa, Morropelón, el puerto del Pino, el Pollo del Moro, las navas, la sierra de Cazorla, un día un poco nublado. Y aquí vemos la panorámica de la muela, aquí tenemos el corral de la Maja de Diente, el corral del ganado, Pollo de la Moneda, las tinas viejas, el morro centenal, la laguna, la laguna, aquí estamos, saluda el cortijo de la muela, perfectamente que se ve, todos los llanos de la muela. Aquí vemos para abajo hasta Santo Tomé. Ahora pasamos, vamos viendo aquí todo lo de la muela, el puntal del rayo, Villacarrillo, pasamos, vamos viendo, Innatoral, Villanueva, aquí la sierra, el punto más alto de Robohermoso, y aquí tenemos al Cámara, esta mañana temprano. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos dando la vuelta. Dando la vuelta. Aquí con los llanos de la muela. Un día fresquito y bueno. Y acabamos el vídeo. Cámara. Guau. ¡Gracias!